Un tema recurrente en el sector minero económico cuando se habla de la minería y hay mucho discurso alrededor de ello en los últimos meses de manera particular con este gobierno, lo decía el propio Pedro Franck, el ex ministro de Economía, es que supuestamente las empresas mineras pagan pocos impuestos. Esto aunque parece que el informe del Fondo Monetario lo desmiente, sin embargo le pedimos al Instituto Peruano de Economía, al IPE, que nos pudiese preparar algunos cuadros para explicarle a los televidentes de Tierra Adentro cuál es la verdad sobre este tema. ¿Mineras pagan pocos impuestos? Y vamos a ver la primera lámina. ¿Cuáles son las cargas específicas de las mineras? Como ven ahí, aparte del impuesto a la renta, desde el 2011 las mineras tienen que pagar nuevas cargas tributarias, el gravamen especial de minería, regalía mineras y el impuesto general especial a la minería. Justamente por ello en el 2021 el Estado recaudó sumando el impuesto a la renta y todas las demás cargas, ojo, 25 mil millones de soles directamente de la actividad minera. O sea, más del doble de lo que anualmente se recauda en promedio, o sea, se había recaudado entre el periodo 2011 y 2020. ¿Se dan cuenta cómo se incrementa? Ok. Dicha situación obviamente se debió principalmente, o sea, hablo de esta trepada espectacular de 25 mil millones de soles, gracias a que se superó la pandemia en la fase más dura, pero también al incremento de los precios de los metales de los cuales hablamos permanentemente. En la siguiente lámina hablamos de la carga fiscal minera. Además del impuesto a la renta, a la minería se le aplican cargas específicas en forma de impuestos especiales y regalías que son los que vemos ahí. Esto no lo he inventado yo, no es una idea loca de Oscar Díaz, de la producción del programa que quiere manipular y lavar el cerebro a la gente. No, 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 todo esto ustedes lo pueden comprobar, entren al peruano, accedan a la información pública y ahí está. La carga fiscal por lo tanto minera en el Perú supera a las de otros países mineros como Canadá, México, Australia y Chile. La siguiente lámina nos habla de una realidad, la minería es la que pone el dinero acá. Dejémonos de cosas, es así. Alguien me decía, oye, pero quizá no debas poner mucho énfasis sobre que la minería... ¿Qué digo? ¿Que la minería no produce beneficios para el Perú? ¿Que la minería debería ser desaparecida del Perú? Por favor, estos son datos. Y aquí está, en específico la minería contribuyó con casi la mitad, 44% del crecimiento de los ingresos corrientes del Estado entre el 2019 y 2021. O sea, en estos años pésimos, malos, donde todo se cae, la pobre industria hotelera se fue al tacho, tenemos que este sector se va hacia arriba y con ello le paga más dinero al Estado y con ello genera más empleo. El Perú ha sido una de las economías, además de la región, donde más se han incrementado los ingresos fiscales provenientes de los recursos naturales. O sea, no es que han caído, han subido. Tenemos la última lámina, si no me equivoco, de recaudación histórica. Miren ustedes, en 2021 el Estado peruano recaudó, solo en impuesto a la renta minero, 19.523 millones de soles, mientras que en los años 19 y 20 fueron 4.000 millones. O sea, ¿hay algo más que explicar sobre eso? Creo que todos sabemos sumar. Esto solo se dio por el aumento del precio de los minerales. Pero imagínense ustedes, ¿qué pasaría si realmente lleváramos adelante y concretáramos la cartera de inversión que habíamos hablado en el transcurso del programa? ¿No? 16.000 millones para los próximos cinco años, 56.000 millones de dólares. Que están listos, señores del gobierno. No es que hay que traerlos, no hay que decir, por favor, vengan. No, 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 están acá. Pero déjenlos invertir, denle las condiciones. El Perú necesita esa inversión. Por lo tanto, el final a la aseveración del principio de datos duros que decían las mineras pagan pocos impuestos. Bueno, creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no es cierto? La respuesta es que eso es falso. Y no es la opinión de Oscar Díaz, reitero, ni de mis amigos del sector, sino los datos duros que nos ayuda a construir todas las semanas el Instituto Peruano de Economía.